De nada, de nada va a servir que tú me pidas perdón Si mi alma está sufriendo, está muriendo por culpa de tu traición Si pierdas lo que se siente, que de repente te destroce el corazón En la basura, tanta ternura, todo el amor ahí se quedó Voy a regresar, porque tú has perdido mi confianza ¿Cómo pretendes que te pueda perdonar? ¿Cómo te atreves a burlarte aquí en mi cara? No, no lo intentes, es por demás Es muy cierto que en verdad yo te amaba Todo lo lindo de ese amor se hizo tan fugaz Tú lo has matado Y si te pidas, no queda nada No, no voy a regresar Porque tú has perdido mi confianza ¿Cómo pretendes que te pueda perdonar? ¿Cómo te atreves a burlarte aquí en mi cara? ¿Cómo te atreves a burlarte aquí en mi cara? No, no lo intentes, es por demás Es muy cierto que en verdad yo te amaba Todo lo lindo de ese amor se hizo tan fugaz Tú lo has matado Y si te pidas, no queda nada